Momento histórico para la delegación de la Municipalidad de San Vicente de Pacaya, ya que en esfuerzos mutuos con la Cámara de Comercio de Fayville y la administración de la ciudad guatemalteca, la delegación pudo llegar al noroeste de Arkansas para reunirse y explorar oportunidades de comercio que incluye el café, el limón y el aguacate, para que en un futuro no muy lejano ese producto pueda llegar a Arkansas. Si San Vicente de Pacaya fuera Fayville, el volcán de fuego estuviera en la montaña Secuoya, la sexta avenida de San Vicente fuera Dixon Street y por las mañanas frías de otoño en Fayville se tomara café Don Milo. Esta sería la utopía de San Vicente de Pacaya, un sueño que llega en las maletas del alcalde de San Vicente de Pacaya, Axel González, y de Juan Francisco González Aceituno, concejal tercero de la Municipalidad. Venimos con un sueño que todos anhelamos, ver a San Vicente diferente, que nuestros productores tengan la oportunidad de exportar sus productos para un beneficio común de todo el pueblo. Pero, ¿qué significa este viaje a Estados Unidos para los líderes de San Vicente de Pacaya, quienes comienzan una relación internacional con el noroeste de Arkansas? Para nosotros significa prácticamente poder llevarle una esperanza a nuestro pueblo. Nuestro pueblo, nuestra gente linda, es muy trabajadora, pero muchas veces lo que hacen falta son oportunidades. Hoy nosotros acá estamos viendo una puerta abierta o que se nos está abriendo para poderle decir a todos nuestros agricultores allá, echémosle ganas, trabajemos duro, saquemos productos de primera calidad, que primeramente Dios vamos a tener un mercado potencial que se preocupe y que se preocupe realmente de nuestro café, de nuestro limón, del turismo también que tenemos la oportunidad de poder llevarlo de aquí para nuestro volcán. Y, ¿por qué no decir el aguacate ahorita que ha cobrado gran auge en nuestro bello municipio? Y les digo, hay esperanza, estamos luchando. Nuestro alcalde es una persona con mucha actitud, es lo que nos está haciendo hacer la diferencia, ¿verdad? Entonces, considero y estoy seguro que vamos por buen camino y vamos a lograr nuestros objetivos. Steve Clark, presidente de la Cámara de Comercio de Fayville, recibió la delegación de la Municipalidad de San Vicente de Pacaya en tres días de reuniones. Se llegó a la conclusión de estrechar esfuerzos para la exportación del café, limón y aguacates. También se agregó a la conversación la hermandad de ciudades entre Fayville y San Vicente de Pacaya. Para la gente de San Vicente que busca una esperanza, ¿qué tipo de mensaje les gustaría dejarles? El mensaje que nosotros queremos enviar a nuestros hermanos de San Vicente de Pacaya es que aquí en Fayville tienen amigos. Que nos digan cómo les podemos ayudar, que nosotros trataremos de ayudarles. Nosotros creemos en ustedes, creemos en su habilidad de hacer todo lo que ustedes se proponen. Y nos queda muy claro que con la presencia de sus líderes hoy aquí en Arkansas, se están haciendo los esfuerzos para encender la llama y mantenerla viva. Y mientras tengan amigos, se puede crear una esperanza y con eso se pueden lograr muchas cosas. Conclió este claro presidente de la Cámara de Comercio de Fayville. Pero hoy nos damos cuenta que acá hay unos brazos abiertos con ganas de echarle ganas al apoyo de nuestros municipios. Que les hemos contado ya nuestra historia, la problemática que tenemos. Y veo que tienen mucho interés realmente en apoyarnos para que también nos convirtamos en municipios desarrollados. El alcalde de la Municipalidad de San Vicente de Pacaya, Axel González, recibirá a la delegación de Arkansas que llegará próximamente a San Vicente de Pacaya para iniciar los trámites necesarios para que el aguacate, el limón y el café lleguen directamente a Arkansas. En Facebook, Carlos Chicas, Azteca América, Arkansas.